Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H sigo pidiendo disculpas con el tema de la voz, sigo con el catarro ha pasado una semana del vídeo este que hice de lo de la TDM pero todavía sigo con el catarro bueno pues en el vídeo de hoy bueno va a ser un conjunto de vídeos importantes con este nuevo proyecto en principio el vídeo de hoy va a ser para cómo cambiar la junta de la culata de un Audi A4 1.8 Turbo tipo de motor BFB este es del año 2005 como veis es cabriolet es exactamente igual que el rojo que yo tenía pero con la diferencia de que este es tracción a las cuatro ruedas que es lo que yo necesito por donde vivo es tracción cuatro y en vez de ser cinco velocidades es seis velocidades que es una cosa que yo quería vale es mi última adquisición ya última de todas en Inglaterra porque ya el Brexit está a la vuelta de la esquina me queda un mes para que esté el Brexit hecho pero ahora se tengo que pasar el ITV al coche y no le puedo pasar la ITV al coche porque se le ha ido la junta de la culata vale se le fue la junta de la culata camino de Inglaterra y bueno eso es lo que tengo que hacer tengo que cambiarlo la junta de la culata para ello como sabéis para cambiar la junta de la culata hay que desmontar medio motor, medio coche, la movida y tal quiero hacerlo a un precio lo más razonable posible es decir solo comprando las piezas estrictamente necesarias y luego todo mano de obra pues yo entonces bueno el presupuesto en principio es bajo claro ya que se hace la junta de la culata como no tengo conocimiento de cuando no han hecho el último cambio de correa de distribución ya aprovecho y hago cambio de correa de distribución y bomba del agua vale entonces antes de nada lo que quiero hacer aunque tenga la junta de la culata ida la tiene enmoída porque en mitad del camino ya se mezcló el agua con el aceite por aquí ya al principio perdía un poco de agua luego ya nada echabas agua y la perdía totalmente por aquí por la junta de la culata así que no, o sea está muy 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 rota aún así aún estando muy 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 rota quiero hacer la medición de la compresión de los cuatro cilindros simplemente por tener ese dato y luego compararlo con el dato que me dé cuando haga el cambio de junta de culata entonces la idea es quiero hacerlo en esta tarde porque me gustaría llevar mañana la culata a una casa rectificados para que me la comprueben y en su caso que me la planifiquen me han dicho que me cobraban 50 euros por verificarla y 50 euros si hacía falta planificarla o sea por 100 euros eso lo tendría hecho más luego la junta de la culata que calculo que me costará unos 40 euros así los tornillos importantes cambiar a la junta de la culata que serán otros 30 euros más el de distribución que yo calculo que me va a costar unos 120 euros y en principio no quiero gastarme mucho más en material vale unos 250 euros así bueno y la batería hay que cambiarla también y el coche tiene cosas eh el coche en principio veis como está de mal el pulido de faros y he estado valorándolo y como los hay en mercado paralelo iguales por 60 euros cada uno me quito ya lo del tener que tener la pegatina ya le pongo los de conducción europea normal con volante a la izquierda y así bueno lo que me iba a gastar en pulirlos tal 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 los tengo bien y ya está o sea voy a cambiarle también los faros unos 60 euros cada uno de los faros y también teóricamente me lo vendieron con que no funcionaba la capota yo y después de mucho tiempo y tal ya el primero para trabajar lo que he hecho ha sido limpiarlo mucho lo he limpiado a tope y tal porque me gusta trabajar con el coche limpio si no es un desastre veis tiene aquí también arañazos el coche me ha costado un precio muy asequible por eso ni estoy enfadado ni nada porque entra todo dentro de las provisiones de chapa solo tiene esto de aquí que lo voy a reparar yo y esto de aquí de chapa y luego la capota ya me dijeron que en principio no funcionaba pero yo creo que no se puede plegar y poner a mano pero yo creo que es una cosa que yo no voy a poder reparar tengo que pegar esto de aquí también y en principio no mucho ah bueno y tengo que cambiarle también los dos las dos transmisiones delanteras y bueno cambiarle todos los aceites y todos los filtros incluido aceite caja de cambios y aceite del diferencial y todo eso del torse pues de todo eso que voy a hacer incluido por supuesto cambio de filtro del aire cambio de filtro de aceite cambio el filtro de polen cambiaré las cuatro bujías cambiaré el aceite cambiaré claro con todo esto hay que drenar todo el líquido refrigerante líquido refrigerante nuevo voy a cambiar también el líquido de los frenos o sea un mantenimiento completo y hacer vídeo de todo ya tengo varios vídeos hechos de este modelo con el otro que yo tenía el rojo vale entonces los que ya los tenga hechos no los voy a repetir porque es un poco aburrimiento pero lo demás si para los que le puedan interesar todos los que tengan audi a4 de esta época pues pues o cualquier motor 1.8 turbo es muy parecido así en plan longitudinal no transversal vale porque las operaciones el motor es el mismo pero las operaciones difieren en algo vale pues esto es toda la historia entonces lo primero que voy a hacer es medir la compresión voy a ello caeis el nivel de rotura de junta de la culata cada vez que saco una de las estoy sacando ahora para medir la compresión estoy sacando las bobinas y mirad todas aceitadas totalmente aceitadas para esta las tendré que limpiar bien 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 y eso es porque se ha mezclado ya todo el agua con el aceite aquí en la en la cámara de combustión sigo quitando las bujías para medir para medir la compresión bueno lo que quiero que veáis es que en todas en los cuatro cilindros hay presencia de aceite en la cámara de combustión vale bueno todavía está por ver que no sólo sea junta a la culata y que tenga una fisura o una raja a la culata eso lo veremos cuando lo lleve al planificador en cualquier caso como tengo que desmontar la culata y tengo que llevarla al planificador a los efectos que corresponden de este vídeo es todo lo mismo bueno pues nada aquí tengo las cuatro bobinas y ya puedo meter ahora saco las bujías y ya puedo meter el el manómetro para medir la compresión bueno el primer cilindro estoy midiendo el primer cilindro por mí que esté encharcado y tal me está midiendo compresión vale me está dando 180 no llega a 175 PSI 12 kilos vale 12 kilos 180 PSI voy a hacer dos mediciones de cada uno voy a hacer la segunda vale me vuelve a dar lo mismo pues nada cambio y paso al segundo en este caso estoy no he sacado las todas las bujías porque como están tan encharcados por todos los lados no sé si es peor el remedio que la enfermedad entonces voy a hacerlo de una en una entonces ahora voy a sacar aquí el la sonda esta La pongo en la segunda, pero le pongo la bujía a la primera Por si acaso, esto no es lo normal Yo normalmente saco las cuatro bujías Y voy midiendo de una en una, pero como está todo en todos los cuatro Están con aceite, ¿vale? Por lo de la junta de la culata Vale, pues el segundo me da 195 PSI Y 13,5 kilos Vale, vamos a por el tercero Este es el segundo Vale, el tercero me da 210 PSI Y 14,5 kilos Este es el tercero Vale 210 y 14,5 kilos Y vamos a por el cuarto y el último Bueno, y el que peor está es El cuarto Que me da 155 PSI Y 10,5 kilos Vale, lo he hecho con motor en caliente Porque el coche arranca Y va, pero claro, pierde todo el agua Entonces, va, puedes Andar con el 200 metros, 300 metros Antes de que coja la temperatura Antes de que coja la temperatura Y ya salta Todo el agua la pierde Pero a borbotones Por la culata, ¿vale? Esperemos que solo sea junta Y no sea fisura Y esperemos que esta diferencia De compresión De compresión También atienda más Por donde está la rotura De la junta De la culata Que a realmente Una descompensación De compresión Os voy a decir exactamente Cuáles son los valores Que dice el fabricante De compresión Para este motor Bueno, pues mirad Aquí lo que nos dice El manual de taller Es que De nuevo El motor La presión en bares Es entre 9 y 14 Y el límite de desgaste De presión en bares Es el 7,5 O sea que yo todos Los tengo bien Porque tenía En el entorno Entre los 10 y los 14 O sea que no habría Ningún problema Pero claro Tenemos que tener en cuenta Que dentro de la cámara De combustión Ha caído aceite Entonces eso siempre sube La compresión Entonces En principio yo creo Que no voy a tener Ningún problema de compresión El tema está En que dice Que la máxima diferencia Admisible De compresión En los cilindros Es de 3 bares A mí en uno El que menos me ha dado Ha sido 10 Y el que más me ha dado Ha sido 14 En vez de ser 3 Estaríamos en 4 Pero claro Con la prudencia De Perdón Con la prudencia De saber Que claro En la cámara de combustión Ha entrado mucho aceite Sabéis que cuando Se tiene Da poca medida De compresión Lo siguiente que hay que hacer Es ponerle aceite Y ver cuál es la diferencia De la compresión Que da Ponerle aceite En la cámara de combustión Me refiero Se mete Un poquito de aceite Por ahí Por el agujero La bujía Y se mete aceite En la cámara de compresión Y se ve la diferencia Que hay de compresión Antes Cuando no se había metido El aceite Y después Cuando se ha metido El aceite Y siempre aumenta Cuando Normalmente Normalmente Cuando hay problemas De compresión Cuando metes aceite Aumenta la compresión Entonces Yo creo que De compresión No voy a tener problemas La única duda Es el tema Este de la diferencia Que en uno de ellos La diferencia Es de 4 En vez de máximo De 3 Pero Claro Al tener la junta De la culata Rota Eso es La incógnita Si la rotura Está más bien Por esta zona Lo explicaría todo Y entonces En el momento Que se ponga La junta De la culata Y se vuelva a medir Teóricamente Se compensarían Pero vamos Gracias a Dios De momento No se ha observado Ningún problema De poca compresión En alguno de los cilindros Que eso ya sería Bastante más problemático De hecho El coche Hasta que Terminó de romper La junta De la culata Iba perfectamente Simplemente subía A temperatura Subía a temperatura Empezó a perder agua Pero calentón Calentón Nunca se llevó Porque yo no lo permití Por lo menos En mis manos Así que Que bien Bueno Listo Pues Una vez que hemos Medido la compresión Lo siguiente que hay que hacer Es desmontar el frontal Para desmontar el frontal Tengo que quitar Las dos ruedas delanteras Porque hay que quitar Varios tornillos Que están Detrás del guardabarros Vale Ya tengo hecho un vídeo De antes Porque a mí lo tuve que hacer Con el Audi El Audi A4 cabrio rojo Que tenía Entonces os dejo Por aquí arriba Un enlace Al Al vídeo De cómo desmontar Todo el frontal delantero Bueno Son realmente dos vídeos Es un vídeo En dos partes Parte 1 y parte 2 Entonces tenéis que ver Si queréis hacer esto Y seguir los pasos Del manual de taller Porque yo todo esto Lo estoy haciendo Según los pasos Que indica el manual de taller Pues nada El siguiente paso Yo no lo voy a volver a grabar Porque sería un rollo Es desmontar el frontal Con los faros Parrilla Radiador El condensador De aire acondicionado Todo el frontal Para dejar a la vista El motor O sea Nos volvemos a ver Ahora Una vez que tenga quitado El frontal Y con el motor Lo desnudo De tal manera Que podamos ver Correa de distribución Y demás Así que insisto Por aquí arriba Os dejo el enlace A los vídeos De desmontar frontal Que son dos Y si tenéis interés En hacer esto De cambiar la junta De la culata Pues volvéis A esos vídeos Para desmontar el frontal Y continuamos Venga hasta luego Bueno son ahora Las cinco y media De la tarde Yo querría intentar Hacerlo todo O sea Desmontar la culata Hoy Me doy como plazo Cinco horas Sería terminar A las diez y media De la noche A ver si es verdad Yo os lo diré También depende De lo que tarde En grabar Y todo esto Pero bueno Vamos a ello Estoy pensando Que ya que he subido El coche Para quitar el frontal Y tal Aprovecho Y como hay que hacerlo Voy a vaciar De agua Lo apago que le quede Pero no le queda nada Porque lo perdía todo De agua De líquido refrigerante Todo el circuito Y también voy a vaciar El aceite del motor Aprovechando que estaba caliente Venga voy a ello Tanto una cosa Como la otra Os dejo aquí los vídeos También aquí arriba De como cambiar El aceite a este coche Y en este vídeo Como cambiar el aceite Al coche Vemos Como se suelta El tornillo De drenaje Del aceite Y también Os dejo otro enlace A otro vídeo Por aquí Que es el del Del líquido refrigerante Como cambiar El líquido refrigerante Y como purgar El aire Del líquido refrigerante Que es muy importante Una vez que pongamos Líquido nuevo Purgar el aire Para que no haya Ningún problema Vale Os dejo el vídeo También por aquí Voy a hacerlo Bueno mirad donde estoy Ahora en el estado Tarda un montón En quitar el Que es lo más No es difícil Pero es lo más pesadito Vale Ya he quitado La cara de la delantera Estoy ahora quitando Las conexiones Que es lo que quiero documentar Vale Va este cablecito de aquí Va aquí Y este cable de aquí Va a esta bocina Vale Y ahora me queda Solo este cable de aquí A esta bocina Y hasta recordar Que el truco De este tipo De conectores Es empujarlo Y luego ya darle A la pestañita A ver si os puedo enseñar La pestañita El rollo es Lo empujamos dentro Y luego Esta es la pestañita Que hay que darle Con el destornillador O apretando Para que salga En este caso Se ve más claro Vale Si nosotros metemos El destornillador Justo en este agujerillo Y giramos un poco Estamos liberando La pestañita Y después de haber empujado Luego sale más fácil Yo le doy un poquito W40 Porque así desliza mejor Y como estaba esto tan Así como tan seco Pues ha facilitado la labor Solo me queda ese Ese conector Pues una vez que he vaciado El aceite del motor Que hemos vaciado también El agua Del circuito de refrigeración Y que hemos retirado El Para choques delantero Y la calandra delantera Que está aquí Vale Ahora lo que voy a hacer es Por seguridad y por comodidad Volver a poner las ruedas Y así trabajo más Con el motor más abajo Vale Pues venga Voy a ello Vale Pues ahora ya he vuelto A bajar el coche Una vez que hemos quitado El El Para choques delantero Ahora voy a quitar Los dos faros Y continuamos Con Con La remoción Del Del frontal del coche Faros ya está quitado Los faros muy facilitos Son cuatro tornillos Los dos de aquí Estos dos de aquí Como veis luego Siempre los pongo en su sitio Más el conector Y ya está No tiene más Vale pues quitado El protector Este Mirad Que es del Intercooler Ahí está el intercooler Y quitado El para choques Para choques Que ahí está Vamos a continuar Bueno Ahora estoy quitando Estos protectores de aquí Tienen esta posición Y este Van con estos dos Tornillitos Tors Bueno Ya he quitado el rollo este Que siempre me gusta Poquísimo Que es el El conductito este Que viene por aquí De Esto se prolonga aquí Donde el radiador Para refrigerar un poco El El Aceite O el líquido hidráulico De la dirección asistida Hay que quitarlo Hay que desconectarlo Porque si no No sale el frente Y para eso Hay que estrangular Ahí los dos pasos Veis ahí los tengo estrangulados Cae de todas maneras Hay que poner aquí Un recipientito Porque cae Todo el contenido Que hay aquí Y luego hay que reponerlo Ahí en el depósito Y luego Habrá que purgar Por si hay aire ¿Vale? Eso es muy sencillito De hacer Vale Entonces una vez quitado El serpentín este El serpentín No vamos El conductito este Luego ya El resto ya es todo Coser y cantar ¿Vale? Así que nada Vamos a A quitar ahora El radiador Del aire acondicionado ¿Vale? Creo que se va secador O algo así No estoy seguro Vale El radiador fuera Y ahora solo me queda Quitar ya Frontal frontal Por lo que lo primero Que voy a hacer Es desconectar Las dos abrazaderas De abajo La del intercooler Y la del turbo Listo Pues nada Ya está sacado El frontal Como no quiero Desconectar Lo del tema Del aire acondicionado Porque es una movida Luego lo del medio ambiente Luego cargarlo Y tal Dejándolo aquí Así conectado ¿Veis? No tengo ningún problema Puedo trabajar perfectamente Y todo el trabajo Es compatible Aquí he dejado Lo del frente Y aprovecharé Para limpiar El intercooler Bien ¿Vale? Porque ha salido Bastante aceite Como es lógico Siempre sale Entonces Limpiar bien El intercooler Que lo tenemos aquí Los conductos Del intercooler Que va de aquí Al turbo Y ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues Bueno Continuamos Continuamos Es el aspecto Que va teniendo el coche Ya sin el frontal Ya se va viendo Fácil de trabajar Siguiente Movimiento Es Desmontar El colector De admisión ¿Vale? Todo esto de aquí El colector De admisión Como tengo un vídeo Hecho también De cómo desmontar El colector De admisión No me voy a enrollar Y os dejo aquí también Arriba Un enlace Al vídeo De cómo Desconectar Desmontar El colector De admisión Y nos vemos A partir de Que lo desmonte ¿Vale? Para no explicar Todo Otra vez Y no hacer Otra vez Un vídeo De lo mismo Bueno amigos Día nuevo Hoy por la mañana Continuamos Con el desmontaje De todo lo necesario Para sacar La culata Del motor Y llevarla A verificar Y a planificar Como os estaba diciendo Yo en principio Voy a hacer Todos estos procedimientos Según Lo indicado En el manual De taller Lo que pasa Es que como Este motor Lo conozco Porque es igual Que el motor Del otro coche Que tuve Del otro Día 4 Cabrio Que tuve Pues también Tengo un poco Mi propia metodología Porque hay algunos pasos Que no son tan fáciles O me gustan menos De como lo marcan En el manual De taller Entonces Una de las cosas Que es importante Es ir haciéndose Hueco Y para hacerse hueco Un elemento importante Por ejemplo Es desmontar El vaso De expansión No es necesario Estrictamente desmontarlo Pero si lo desmontas Tienes mucho hueco Por este lado Que luego Es muy útil Así que nada Vamos a desmontar El vaso de expansión Y para desmontar El vaso de expansión Lo único Que tenemos que hacer Es Voy a desmontarlo De este manguito O sea Voy a quitar Este manguito Hacia Hacia atrás Para sacar El manguito Y este tornillo De aquí Luego sale Hacia aquí Y hacia Y hacia arriba ¿Vale? Hacia nosotros Y hacia arriba Como veis Están aquí Se insertan Estos dos cacharrines De aquí Estos dos machos De aquí Se insertan Estos dos agujeros Y luego aquí Está atornillado Ya hemos sacado El manguito de aquí Y lo único que nos queda Es el conector ¿Vale? El conector Que mide El nivel Del líquido Refrigerante En el vaso De expansión Quitamos el conector Y ya tenemos El vaso de expansión Y por aquí Ya tenemos Un montón De hueco Para trabajar Más fácilmente Porque el siguiente Paso es Desmontar El colector De admisión Pero antes De desmontar El colector De admisión Como tal Vamos a intentar Por el procedimiento Que hice el manual De taller Quitar El tubo Este De refrigeración ¿Vale? Que es el siguiente Paso que vamos a hacer Y luego os voy a dejar Aquí arriba Un enlace De como desconectar El desmontar El colector De admisión Porque Ya he hecho Un video De eso Y volver a repetir Lo mismo Pues es tontería Lo que pasa Es que en ese video Yo desmonte El colector De admisión Con otro procedimiento Dejando aquí Fijo el tubo ¿Vale? La única modificación Es que Voy a hacerlo En este caso Como indica El manual De taller Y voy a intentar Sacar el tubo Lo más complicado De sacar el tubo Este de aquí Es justo Esa unión De ahí Ese empalme Pero aquí Como veo Voy a tener Un acceso fácil Es que yo En mi otro coche Como tenía El GPL Tenía aquí Todo el tema De lo de la inyección Del GPL Y acceder ahí Era un follón Y por eso Yo lo hacía Con el método De sacarlo todo junto Yo creo que ahora Lo voy a poder hacer Y así Si quitamos el tubito Este Luego es todo Más fácil ¿Vale? Quitar el colector De admisión Pues venga Vamos ahí Yo voy a quitar Este enganche Y luego lo siguiente Es el tubo este Y así seguimos Los pasos Del manual de taller En el manual de taller No dicen que hay que quitar El vaso de expansión Lo que pasa es que No se tarda nada Y te da muchísimo hueco Para hacer todo Lo necesario Bueno Entonces Decimos que El siguiente paso Que vamos a hacer Es quitar el tubo este Para quitar el tubo este Tenemos que desconectar El macarroncito Este de aquí ¿Vale? Veis que está a esta altura Esto lo desconectamos Luego va sujeto Este tubo De líquido refrigerante Aquí al colector De admisión Por dos tuercas Esta de aquí Y esta de aquí Y tendríamos que quitar También hemos dicho Este manquito de aquí El más difícil Y el más importante Este de aquí Que es el que se conecta Con la caja Del termostato Luego Este de aquí Y Este de aquí Esos tres A ver Serían Uno Dos Tres Y cuatro Estos cuatro ¿Vale? Entonces Como esto de aquí Incordia Y también hay que quitarlo Lo que vamos a quitar antes Para poder quitar este tubo Es Todo este tramo de aquí Para quitar ese tramo de ahí Es muy sencillito Es muy sencillito Se saca De aquí primero ¿Veis? Ahí hacía un vacío ¿Vale? Se saca primero de ahí Y después Tenemos que quitar Esta brazadera Y esta brazadera Que son de estas De las de un solo uso Y yo las voy a sustituir Por las Por las de tornillo ¿Vale? Y ya nada más No hace falta nada más Que A ver Así tengo ahí Por ahí Otra brazadera Que ahora voy a ver Como lo hago Para lo complicar más Las cosas De la cuenta En este caso Para desconectar Del resto De 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 elementos Del motor Esta parte de aquí De la culata He Desconectado Este tubito de aquí ¿Vale? Este de aquí Y me quedaría Para que estuviese totalmente Libre Desconectar Esta brazadera de aquí Y ya esta parte De la culata Quedaría liberada Bueno efectivamente La teoría está muy bien Pero a la práctica No corresponde a la teoría Aquí es materialmente Imposible meter algo Para bajar el Que me acuerdo yo Las dificultades que tuve Para bajar esta brazadera Hacia abajo Y poder liberar el tubo Y aquí Más difícil todavía Porque esta brazadera Encima no baja Porque tiene aquí un tope Yo la sustituiré Otra vez por las de tornillo Porque me acuerdo Que la otra me volví loco Entonces lo que voy a hacer Es Aflojar Esta de aquí Lo primero de todo Es aflojar esta de aquí Pero Atacándola Desde ahí abajo Y para agarrarlas Desde ahí abajo Tengo que quitar Esta mariposa de admisión Y para quitar Esta mariposa de admisión Tengo que quitar El tubo este Que va del intercooler A la mariposa de admisión Este sí que es sencillito Son con estas dos Abrazaderas Y luego son cuatro tornillos Estos dos de aquí Y los dos de abajo Y un conector Si no recuerdo mal Si que es este de aquí Este conector Con eso Puedo sacar Esta mariposa de admisión Y al sacar la mariposa de admisión Ya puedo Avanzar con Con esa abrazadera Como siempre para mi Lo más difícil Es la fontanería O sea Quitar los tubos estos Claro que es media línea En el manual de taller Es lo que más tiempo te lleva Están absolutamente pegados Yo le he puesto W40 Le he metido Un destornillado romo Que no tenga mucha punta Porque si no Lo desgarras todo por allá Hay que tener mucho cuidado Se rompe Esto es lo más rollo de todo Bueno Estoy quitando ahora Las abrazaderas Esta es muy importante Luego a la hora De poner el manguito Tener en cuenta Que esta línea blanca Tiene que ir Alineada aquí Y esta línea blanca Tiene que ir Alineada aquí ¿Vale? Vale Perfecto Pues nada Ya hemos quitado El tubito este Así que Una vez quitado El tubito este Ya es más fácil Quitar los cuatro Tornillos Que como veis Son llave allen Los cuatro tornillitos Para Desmontar La La mariposa esta Pues nada Entonces Esto ya hemos quitado He aflojado los cuatro Y ya lo voy a terminar Aflojado con la mano Y tendremos que quitar Este conector de aquí ¿Vale? Este que es Con el rojo Verde Y rojo azul Venga A quitar este conector Bueno Pues el proceso Este intermedio Que estoy haciendo Entre lo que hice El manual de taller Y mi propia metodología Ya he conseguido Quitar estos dos tornillos Y he conseguido Bajar hacia abajo La abrazadera De esta parte de aquí Que para mi Es la más complicada Esta la tenemos sacada Esta de aquí La tenemos sacada Y esa es la que más me preocupa ¿Vale? Entonces Esta yo creo que va a salir Ahora voy a intentar sacar Esta de aquí Para que solo me quede Por sacar esa de ahí ¿Vale? Es lo único que me queda ahora Bueno pues después de mucho pelear Aquí está ¿Vale? Es que se pega todo ¿Veis que está todo pegado? Y ahora al ponerlo Lo sanearé todo bien 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 Para que la próxima vez Que toque desmontarlo No esté tan pegado Ya lo tenemos Entonces ahora es mucho más fácil Acceder a todo lo que hay que acceder Mucho más fácil Sin este tubito ¿Vale? Y ahora sí que lo que queda Es más o menos Coser y cantar El único La dificultad que veo Es quitar este tubito De aquí Por la abrazadera Estas tan incómodas Que esta la sustituiré También por una De las de tornillo Lo demás Ya no creo que me quede Así nada Especialmente complicado Lo siguiente que voy a hacer es Desacoplar La línea esta De inyección Y para desacoplar La línea de inyección Lo único Bueno Es todos los inyectores Esos los voy a dejar Fijos al colector de admisión Porque no quiero ni tocarlos No hace falta tocarlos Entonces La única historia Es que hay que Desconectar Este tubito de aquí De alimentación ¿Vale? Y lo voy a hacer Aflojando esta tuerca Del 17 Y luego quitar Todos los Cuatro conectores De los inyectores Que es por el Mecanismo este De hierrito Si no estoy mal Si empujas aquí Un hierrito Y sale ¿Veis? Empujas ahí el hierrito Y sale hacia arriba Lo siguiente que he hecho Ha sido sacar Los conectores De los inyectores Que como veis Es tan simple Como apretar El hierrito este Y así sale También teníamos El acoplador este de aquí Que viene aquí ¿Vale? Y con esto Lo hemos retirado Y luego sujetando Esta torquecita de aquí Con una del 17 Hemos sacado La línea de inyección ¿Vale? Para que esto esté libre Porque la otra opción Es desatornillar Estos dos tornillos Y sacar los inyectores Pero yo prefiero que no Porque tocar las toricas No se que Entonces yo prefiero hacerlo Sin tocar los inyectores ¿Vale? ¿Vale? Entonces Ahora me queda Mirar De esta conexión De aquí Solo me queda Terminar De sacar Esta conexión De aquí Y luego De esta de aquí Estoy viendo Son dos ¿Veis? Que tenemos dos tubitos Estoy viendo Que ahí abajo Tiene la conexión ¿Vale? Seguimos Este de aquí Hasta llegar ahí Y ahí tenemos Una de abrazadera De tornillo Entonces de ahí La voy a sacar Y así no tengo Que estar tocando Estas de un solo tal ¿Vale? He quitado todos los tornillos De aquí Ya he podido sacar El colector de admisión Hacia acá El detalle De como quitar Paso por paso El colector de admisión Está en el vídeo este Que vuelvo a poneros Aquí la referencia ¿Vale? Pero bueno Esto es un pequeño resumen Estoy marcando aquí Puesto de él Porque luego Yo recuerdo Que como hay tantos tubitos Llega un momento En el que A veces no está El todo claro Este era uno De los liosos Entonces Voy a poner Este de aquí El que tiene La marca de él Y tengo que quitar Esta abrazadera De las que no me gustan sculptures Y 유튜�va De las que no me gustan Esta abrazadera De las que no me gustan